Mi idea, mi representante no me hablaba mucho del tema y tampoco yo quería porque quería estar enfocado en esto, que era lo más importante para mí. Entonces, nada, después ya se verá si sucede o no. Si sucede, contentísimo y si no, también porque estoy en el mejor equipo de México. Es el título que más se disfruta. Llegaste a ser criticado, eso es la realidad, pero hoy en esta final haz tiempo en todas las jugadas y levantar la 14. Sí, la verdad, obviamente sé que fui criticado porque, bueno, aquella final se pierde por un error mío. Pero, bueno, no solo el fútbol, sino la vida. Se trata de eso, de levantarse, de seguir trabajando y, bueno, al final uno tiene su recompensa cuando hace las cosas bien. ¿Estamos en el mejor momento de Cáceres? Sí, de lo que he vivido creo que sí. Ojalá hayan mejores, pero creo que sí, este es mi mejor momento. Y ya por último, ¿cómo hicieras este 2023? Central indiscutible en la selección, campeón con el América. Para que me están robando todo. Repetime la pregunta. ¿Cómo hicieras este 2023 seleccionado indiscutible en la central con Uruguay y campeón con el América? No, un año increíble, la verdad, para mí fue todo muy positivo. A pesar de que tuve alguna lesión que otra, la nariz, una distensión en el autor. Pero, bueno, me recuperé de buena forma y pude competir bien con el equipo, bien con la selección. Entonces, creo que para mí fue un año muy bueno. ¿A qué le sabe al grupo el título, considerando que vienen de eliminaciones muy jodidas? Contra Toluca por un centímetro, cómo se vieron las cosas contra Chivas. Después de eso, ¿a qué le sabe hoy? La verdad no sabe. Dulce, creo. Pero sí, fue muy difícil. Hemos pasado por un momento que a lo mejor no merecíamos quedar eliminados. Y, bueno, el trabajo de todo este tiempo, de todos los jugadores con experiencia, que han entregado todo, supimos manejar este momento y, bueno, consideramos campeones.